eh tengan ustedes muy buenos días eh estamos eh presentes acá en la regional de La Paz para iniciar la apertura de sobres del proceso de contratación supervisor vial de conservación vial tramo LP cero tres L Kikibe Yucumo Ruzrenavaque según el la convocatoria el AMPC cero cero cinco quebrado veinte veintiuno guión LP según el CUSE de la convocatoria eh veintiuno guión cero dos noventa y uno guión cero uno ciento once ochenta y nueve ochenta y dos guión uno guión uno eh de acuerdo al cronograma de actividades para la recepción de propuestas está estimada hasta el día de hoy veintidós de marzo de dos mil veintiuno hasta horas eh nueve de la mañana de los cuales podemos indicar que se han presentado un total de tres empresas la primera empresa en presentarse fue la empresa con a horas ocho con treinta y ocho minutos la segunda empresa fue Edgar de año Edgar Juan de año perdón a las ocho con cincuenta y cuatro minutos y la tercera empresa tenemos a Peimar Montaño Aguilar Alcalá que representó a horas ocho con cincuenta y seis minutos las tres empresas están dentro del horario establecido para la presentación de propuestas por lo cual vamos a dar inicio a la apertura de sobres de acuerdo a la orden de presentación de propuestas. Gracias. se encuentra presente en sala la empresa con sport puede verificar que su sobre está debidamente cesado para hacer apertura por ya vamos a proceder con la apertura. ¡Gracias! Ya, iniciamos, por favor. La presentación de propuesta del formulario A1, si presenta, está debidamente firmado. El formulario A-2B, identificación del proponente, si también presenta, está debidamente firmado. Formulario A-4, experiencia general y específica del proponente, si también presenta. Formulario A-5, hoja de vida del ingeniero supervisor, si también presenta. Formulario A-6, hoja de vida del personal de apoyo, si también presenta. El formulario C-1, la propuesta técnica, si también presenta. El formulario C-2, condiciones adicionales, si también presenta. Formulario B-1, la propuesta económica, si también presenta. La propuesta económica de la empresa es de 238,056 bolivianos. Continuemos con la segunda empresa, el señor Edgar Huancaleaño, se encuentra acá presente en sala. ¿Podemos con la doctora, por favor? Ya, procedemos con la apertura de sobre. Gracias. 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 Perfecto. Ya continuamos por favor el formulario A1 si presenta está debidamente firmado el formulario A-2 a identificación del proponente si también presenta LEPRES está presentando el formulario A-2a y el formulario A-2b por favor, eso lo anotamos formulario A-4 experiencia general y especificar el proponente si también presenta formulario A-5 hoja de vida del gerente si también presenta formulario A-6 personal clave si también presenta formulario C-1 la propuesta técnica si también presenta formulario C-2 condiciones adicionales y también presenta y también presenta Gracias. Formulario B1 se también presenta con una propuesta económica de doscientos treinta y seis mil bolivianos con treinta centavos. ¿Tengo dudas del A2A o 2B? No, solamente dije el uno más que he presentado, ambas… A2D. A2D y el A2… A2D. 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 No, es una… No, eso es… Perdón, pero aquí lo he escuchado, A2A. Sí, por eso le vuelvo a reiterar, la empresa ha presentado el formulario A-2A, identificación del proponente para personas naturales. También presentó el A-2B, identificación del proponente para empresas. Solo piqué el A-2A ahí que presentó esos dos formularios, una más. No, no, uno no más… Ya. ¿Qué otro formulario? Ninguno. Continuamos con la tercera empresa. El proponente Beymar Antonio Aguilar Alcalá se encuentra en sala. Puede verificar, por favor, que su sobre está debidamente cegado. Procedemos a la apertura. Ya, comencemos, por favor. El formulario A1, presentación de propuestas, sí presenta. El formulario A-2B, identificación del proponente, sí también presenta. El formulario A-4, experiencia general y específica del proponente, sí también presenta. Formulario A-5, hoja de vida del gerente, sí también presenta. Formulario A-6, hoja de vida del personal clave, sí también presenta. Formulario C-1, la propuesta técnica, sí también presenta. Formulario A-5, sentado. Formulario C2, condiciones adicionales, si también presenta. Formulario B1, la propuesta económica, si también presenta, con un monto total de 237 mil. 991,73. Bueno, con eso habríamos dado por concluido la apertura de sobres que se realizó de acuerdo al cronograma de actividades. La comisión de evaluación en sesión se cerrará, calificará las propuestas de los proponentes y tal situación se adjudicará en fecha establecida según la convocatoria o caso contrario declararse de cierto. Ya, con esto damos por concluido el presente acto de apertura de sobres. Muchas gracias por su asistencia. Estamos terminando el acto a horas nueve de la mañana con cincuenta minutos. Gracias por eso.